Buenas noches, voy a empezar a cantarlo por pretenderas casi toda la letra que voy a hacer aquí es de letra a mi pero los farnaquí se lo voy a cantar porque lo va a parar para ustedes Vamos a la pintura, ¿no? Yo voy a dar para que lo viva oigan y y en y y y No, 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 no No, 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 no